Hola y bienvenidos, esto es Paso Cuando Sucede, Noticias Tunes Y el día de hoy te traigo las noticias más importantes de esta semana Como Dinamita Studios y los hermanos Alba logran un premio en Pixel Art También el regreso de Ernest y Celestine en una nueva película Y la séptima temporada de Rick and Morty Esto y mucho más en Paso Cuando Sucede, Noticias Tunes Esta primera noticia se trata sobre los hermanos Alba y Dinamita Studios Pues han ganado en el Pitch Me and the Future 2023 en la categoría de animación para adultos Pues este fue patrocinado por Warner Discovery Animation Y con esto pues podrán sacar su primer piloto para la televisión de streaming o canal de televisión Aún no se sabe, pero este premio es muy importante para ellos Aparte de los hermanos Alba, pues ganaron otras series de televisión Entre ellas, ¿Qué haría Jesús? Creado por Andrea Cataño y Julián Hernández Las Fantásticas Aventuras de Transformarse de Ricardo Jiménez También Lili Bebo Mi amigo El Alien Ultra Violento de Por Paola G, Heraña y Diego Páez Felicitaciones a los ganadores de este Pitch Futuro Y también felicitaciones a los hermanos Alba y a Dinamita Studio Porque ahora podrán sacar su primer piloto Y veremos qué empresa comprará esta serie de televisión Esta segunda noticia te sorprenderá Y más aún sabiendo que este oso fue a la guerra ¿A cuál? A la Segunda Guerra Mundial Pues tendrá una película animada que se estrenará en el Reino Unido Y se trata sobre la historia y relatos de lo que ocurrió con este oso De cómo lo encontraron, cómo fue creciendo este oso a través de esta guerra Y cómo se volvió la persona más importante al ser el primer oso condecorado en la historia Esta película llegará al Reino Unido Y lo veremos muy pronto Esta tercera noticia se trata sobre Ernest y Celestine Pues tendrán una segunda película Sabemos que la primera estuvo nominada a los Oscars Y ganadora de varios premios de animación alrededor de diferentes festivales Pues en esta segunda película veremos cómo Celestine buscará un sitio para vacacionar Y terminará en el pueblo de origen de Ernest Pero ahora en este sitio es prohibido cantar o escuchar música Y veremos cómo un héroe enmascarado hará todo lo posible Porque la música prohibida vuelva a ser libre Y que las personas lo puedan oír Veremos las ocurrencias de Ernest y Celestine para poder solucionar este problema Esta película ya fue estrenada en el Reino Unido Y lo pueden ver allá en Europa Posiblemente próximamente por acá en Stream Netflix No sé, Star Plus en algún lado Pero lo esperaremos muy pronto Si quieren ver la primera película la pueden encontrar en Prime Video Y disfrutar esa gran animación tradicional Esta cuarta noticia se trata sobre Leonardo da Vinci y una princesa francesa En un musical stop motion Si, la primera película de este año que se estrena de animación stop motion de musical Pues en esta historia veremos a Leonardo da Vinci ayudando a una princesa francesa A encontrar el significado de la vida Esta película llegará próximamente a los cines de Estados Unidos Y aquí en Latinoamérica en algún canal de streaming Pero lo esperaremos muy pronto Y quiero ver de qué se trata esta historia tan loca de Leonardo da Vinci ayudando a una princesa Esta quinta noticia se trata sobre Rick y Morty Sabemos que hubo varios retrasos Por la cuestión de la voz original y creador de la serie Por haber algunas acusaciones de su ex esposa Pero en este caso pues veremos esta séptima temporada próximamente No sabemos fecha de estreno Solo sacaron un teaser donde mostraron varias cositas que veremos de Rick y Morty Pero mientras los esperamos En HBO Max pueden encontrar diferentes cortos animados De diferentes estudios de animación con historias muy locas Y si quieren saber aún más de los nuevos episodios Por aquí les dejo unas imágenes de los capítulos con su título y todo Pero lo esperaremos muy pronto a través de la plataforma de HBO Max Y también en Estados Unidos a través de Adult Swim Y eso fue todo Esto fue Pasa cuando sucede Noticias Tunes Recuerda suscribirte, activar la campanita Y estar pendiente de todos los videos que estaremos subiendo en nuestras redes sociales Lo que es Instagram y YouTube Recuerda que en Instagram en el botón de al lado de seguir hay una campanita Y en el botón de YouTube le das en suscribirte Y al lado hay una campanita Y le das en notificaciones de todo Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad Esto es Pasa ahora no sucede Noticias Tunes Bye bye Gracias por ver el video